Este es un espacio de entretenimiento, Checalo TV, donde encontrarás farándula, cobertura y más. No te lo pierdas, Checalo TV. Muy buenas noches amigos de Checalo TV. En este momento me encuentro ya de madrugada para Yosan. Bienvenido a Checalo TV. ¿Cómo estás? Te tengo de madrugada, pero bueno, eso habla muy bien de ti en lo que vamos a hablar del tema. Cuéntanos. Ahora sí, bienvenido a Checalo TV. Bienvenido, muchas gracias, Emi. Con ganas de hablar, contar un poco lo que hacemos al mundo y sobre todo al público ecuatoriano. Viajar por Ecuador y por todo Sudamérica, que sería para mí un orgullo. Yo soy colombiano, que estoy radicado aquí en España desde muchos años, desde los 13 y 14. Como colombiano, ¿cómo así decidiste irte para allá y no quedarte en un país donde en la cual también hay muchas oportunidades en Colombia? Cuéntame un poco de eso. Pues a ver, todo empezó porque yo estaba muy pequeño. Tenía 13 añitos. Mi madre tenía una empresa de plásticos y nos fuimos. Su madre se fue a Madrid, no sé qué. Empezó, montó su historia ahí y le empezó a ir muy bien. Bueno, cuéntame esa gran aventura porque para mí es algo increíble, de verdad. Ese mundo de mezclar porque de ustedes también depende mucho para los artistas porque eso es muy importante porque a la hora de mezclar y también ustedes hacen producciones en cuanto a poner un sonido o algo para que los artistas digan ¡Wow! ¡Me encanta! Eso va. Cuéntame eso un poquito para que la gente se empape y conozca mucho más de tu trabajo. Mi trabajo. Bueno, pues a ver, yo empecé como productor. A ver, como DJ llevo ya bastante desde pequeño. Lo estudié en Colombia antes de venir aquí a España. Lo estudié con 13 años. Y como productor llevo cuatro años aproximadamente. Y la verdad que es muy difícil. Es un mundo muy difícil, pero muy gratificante porque te das cuenta que te pueden escuchar por todo el mundo. Igual me escucha gente en Tel Aviv, gente en Ecuador me escucha, en Miami, aquí en España. O sea, te vuelves como algo más global cuando produces. Y cuando te vuelves productor también te da como un cierto caché, como un plus muy grande comparado con ser DJ, ¿no? Si eres DJ pues está bien, pero si eres productor y DJ te da mucho caché, la verdad. ¿Y a qué te ha dado a ti como carrera en cuanto a lo que es el mundo de DJ? Porque ya vas muchos años. ¿Qué te ha traído, qué experiencia te ha traído a decir ¡Wow! ¿Es lo único en lo que te dedicas realmente o hay otro tipo de trabajo? Bueno, me gusta, me gusta esa pregunta. Esa no me la esperaba. Mira, yo tengo dos trabajos realmente. Yo trabajo como instructor de gimnasio, como monitor de gimnasio y trabajo pues de DJ. ¿Qué ocurre? Que yo siempre he trabajado mucho, me ha gustado trabajar. La cual para llevarla pues tienes que ganar muy bien y pagar. Entonces yo realmente tengo dos trabajos. Lo compatibilizo con el de monitor y pues aparte de eso pues la música y pues lo que soy yo, ¿no? DJ y productor. Y esa vida nocturna en la que tú has tenido, porque ya es como un búho, ¿verdad? Realmente cuéntame cómo es esa vida en tratarlo y con corazón al mismo tiempo, porque de ley han de saber un millón admiradoras, que se te insinúan, que te dicen hola. ¿Cómo manejas ese tipo de situaciones? Bueno, hay que ser muy profesional. Yo cuando voy a pinchar me estoy muy metido en mi mundo, muy concentrado trabajando en los equipos, en las mezclas. Y ser muy profesional, porque ¿sabes qué pasa? Que si no eres profesional, pero esto es como un todo, ¿no? Al final el trabajo no te sale bien, no queda bien. En cambio si eres profesional y estás muy centrado en tu música, con el público, conectar con la gente, porque es muy importante la esencia del DJ, conectar con las personas, te sale maravilloso. Pero yo respeto al tema de, pues hombre, cuando eras más joven, sí, claro, eres más joven, eres más así alocado, ¿no? Por decirlo así. ¿No has tenido, tal vez, en todo lo que tú has hecho en una presentación que te han contratado, ha habido alguien que diga, wow, te ha contactado y te digas, mira lo que traes para mí, que es alguien importante, un artista, algo, que puedas tú decir, chévere, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Sí, 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 sí. He tenido, mira, he tenido la oportunidad de trabajar con un artista panameño, es un productor y DJ panameño, Cas Katsno, se llama, Cas Katsno. Y la verdad que trabajar con él ha sido un placer, porque hemos hecho un tema los dos juntos y ahora mismo te metes a Spotify y se está escuchando. O sea, es un tema, está bastante bien, porque es algo diferente dentro de mi línea, que es la música electrónica, que es house, techno, dip, se sale un poquito de esa línea, pero respetando mi ciencia como productor, ¿no? Y como percusionista y sí, la verdad que muy bien, tengo ese trabajo con él y la verdad que muy bien. Una pregunta importante, yo trabajo con muchos artistas, tanto de mi país y a nivel internacional, por decirte que yo quisiera hacer algún trabajo, un tipo de producción, ¿qué es lo primero que tendría, el primer paso que hacer para poder decirte, sabes que necesito hacer esto? ¿Qué es lo que tú harías como productor y DJ al mismo tiempo? ¿Pero yo ponerme en contacto con alguien para trabajar o que alguien se ponga en contacto conmigo? ¿Que alguien se ponga en contacto contigo? Bueno, a ver, lo primero funciona, todo funciona por un booking, por un correo, un booking de, en este caso de DJs, quien se ponga en contacto conmigo tiene que ser un manager que le guste mi trabajo, basándose un poco en redes sociales o en otras contrataciones o en otros eventos. Cuando te contratan, en este caso a mí, directamente pues viene todo a mí, ¿por qué? Porque la mayoría de DJs tienen manager, la mayoría, la gran mayoría tiene manager y tienen una agencia de booking que se encargan de todo. Yo en mi caso lo tuve hace muchos años, fue una experiencia maravillosa, creo que gracias a, gracias a mi manager, mira, lo voy a decir aquí, creo que esto nunca lo he dicho, gracias, él se llama Iker, ¿vale? Al cual le mando un gran abrazo y un saludo, gracias a Iker, yo podría decirte que ahora mismo estoy donde estoy o donde he estado, porque antes, como DJ, era un pelín más conocido porque tenía más eventos y tal, y lo he dejado un poco de lado y me he centrado más en la producción. Pero todo porque él era el booking, era el que se encargaba de todo, ahora no, ahora todo llega directamente a mí, yo me encargo de contestar los mails, los correos y de pues dar un poco mis precios, mis tarifas, lo que cobro, todo, ¿no? Pero digamos que es eso, se ponen en contacto contigo, hacen el booking, te escriben y entonces todo se hace por vía correo. Hombre, la condición primero que tiene que estar muy bien pagada por mi trabajo, pero me tienes que pagar el vuelo de ida, el vuelo de vuelta, el hotel, cena, comida, todo, lo que yo quiera pedir, porque están todos los contratos de DJs, todo lo que yo quiera. Yo siempre pido un buen café por las mañanas, porque yo soy un cafetero, como buen colombiano, y pido siempre unas galletas que me gustan a mí de avena, vino blanco, una botella de vino blanco, no pido nada más. Bueno, no es tan exigente que digamos, así habría la posibilidad de poderte traer acá y conocer más tu trabajo, de eso se trata. Bueno, cuéntame un poquito de tus producciones porque sé que has hecho como 10, háblame un poco de eso. Gander, se llama Swing, es una canción que ha tenido muchas reproducciones en YouTube, la primera canción que hice se llama Piano, bueno, Pianoa, traducido al idioma que se habla aquí en el País Vasco, que es de la euskera, y bueno, digamos que hay 3 canciones como muy relevantes, y la última, bueno, digamos que de las 10 que tengo, una que está en el medio se llama Sensation. O sea, canción ahora mismo sigue estando, después de un año y medio, sigue estando en el top número 1 del sello escográfico Gama Record, en el cual salen más artistas, pero digamos que mi canción se mantiene ahí en el ranking, es una canción que ha tenido mil reproducciones, mil descargas, se la han comprado muchas personas, y la verdad que mucho éxito con la canción, ha estado muy bien. ¿Cómo te sientes tú como persona en que se has tomado en cuenta en diferentes países? En este caso, me llamó mucho la atención tu trabajo, por eso te estoy haciendo la entrevista, realmente soy cazatalentos, y vi en ti algo que realmente me agradó, porque DJ cualquiera puede serlo, pero vi algo totalmente diferente a uno que tu trabajo lo haces. ¿Cómo te sientes tú al saber que las personas comienzan ya a tomarte en cuenta de manera importante? Hombre, es muy importante. Primero te da satisfacción personal, como persona, como artista, te da orgullo, te orgulleces porque te escucha mucha gente en el mundo, porque te sigue mucha gente también. Yo cuando empecé, yo soy anti redes sociales, y me he dado cuenta que es necesario, ¿no? Me dicen, yo soy anti tu trabajo, me parece espectacular, o igual, como anécdota, un día iba en el tren aquí en Bilbao, y un chavalito, bueno, un niño de 13, 14 años, y me paró y me pidió un autógrafo, y claro, te quedas como, uy, un autógrafo, yo no soy nadie, yo sin más, soy una persona de carne y hueso, y el chico, yo te sigo por redes sociales, un autógrafo, por favor, tal. Eso te llena de satisfacción personal y de orgullo, pero muchísimo, eso es súper gratificante. ¿Alguna anécdota que tú realmente digas que te marcó en tu vida como de forma positiva, y tal vez otra que tú digas no lo volvería a ser? En la ciudad aquí de España, estuve pinchando en un ultra verano, que le llaman, y experiencia positiva, pues eran, estoy pensando porque no me acuerdo muy bien la cifra, pero eran muchas personas, era un evento de verano, aire libre, al lado de la playa, el mar, bueno, estaban todos los alicientes para, para que fuera un evento muy, muy, muy bonito, y puse un tema mío de despedida, y fue muy bonito porque la gente empezó a aplaudir, y te emocionas, te emocionas cuando ves que la gente te aplaude, la gente te sigue, y pues, mira, pues una muy mala, te la voy a contar. Por desgracia en el mundo de la electrónica, como en todo el mundo de la noche, el tema de la droga se da mucho, es como muy común. Aquí en Europa yo creo que inclusive hay más que por allá, es muy común el drogarse, el salir de fiesta, y drogarse, ¿no? Y de repente veo una chica, era una americana, además era rubia, y me estaba hablando en inglés, y pues, claro, yo me asusté, yo dije, claro, esta mujer no está bien, ¿no? Para estar así, renuda y tal, y de repente veo que viene otra persona, como con una silla, como a pegarle, pero porque estaban drogadas las dos, y la gente estaba esperando a que yo fuese a pinchar y a verme, y ahí se acabó. Fue una mala experiencia porque, primero, el público no disfrutó de la fiesta, y, segundo, yo me llevé ese mal rato, ¿no?, de ver esa situación tan bochornosa. ¿Tu nombre es artístico o así realmente es tu nombre? No, no, mi nombre real es Joan, Joan Alexis Herrera Sánchez. Mi dos apellidos son Herrera Sánchez. Entonces, gracias a mi amigo, como te digo, sí que ya tengo, pues, el contenido que tengo que tener. Bueno, es muy importante porque realmente me siento identificada contigo porque realmente yo era persona, pues, antes hacía producciones de televisión y realmente era un tema en el cual decía, bueno, la gente de la que me conoce, me conoce, pero es importante. Actualmente esta tecnología hay que usarla, realmente es algo importante, sobre todo tú que eres en tu mundo artístico. Hablando un poco de lo sentimental, ¿tienes espacio para, no sé, para el corazoncito o simplemente dedicado al trabajo al 100%? Sí, no, yo tengo novia. Antes de conocerla, ella, bueno, yo era muy, era muy bastante mujeriego, era muy fiestero. Como te decía, no estaba muy centrado porque me iba a pinchar y... Pero tengo mucha labia, las cosas como son. Entonces, igual entre eso, lo pinchaba. Bueno, la labia, la labia viene de Colombia. Los colombianos tienen una labia impresionante, sin duda alguna. Pero bueno, siempre hay una idónea. Realmente si ella te cambió la vida y te la hizo más ordenada, es porque realmente así Diosito lo quiso y dice, ella es la indicada y realmente es muy importante. Parece que estás haciendo un buen trabajo. Diosán, antes de finalizar la entrevista, porque bueno, tenemos una edición especial de tu trabajo. Diosán, para mí ha sido un placer inmenso de haberte tenido, gozarte un poco de conocer más de ti y que la gente acá en mi país, para la gente dice, oye, estaban pendientes de querer ver la nota y la edición. Mis agradecimientos totales y gracias por dar tu espacio, tu tiempo y la madrugada, lamentablemente, es así los tiempos de horario. Para mí ha sido un placer haberte tenido, mi querido Diosán. Así que despídete, por favor, dame tus redes para que la gente te siga, te escuche y pues te contrate. Eso es. Bueno, a mí me pueden seguir por redes sociales, por Instagram como yosan barra baja oficial. Mi fanpage también que es como yosan barra baja oficial. Y tuis también lo tengo todo como yosan, todo realmente es yosan. Hay algunos que me pueden encontrar con barra baja o simplemente me ponen yosan con dos A. Y bueno, para mí ha sido un placer también la entrevista, que el pueblo ecuatoriano me conozca y que me conozcan también en otras partes del mundo, que no sea aquí en España o en Europa. Y nada, un placer y gracias por todo. Un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo a todos.